Hola a todos y a todas. Este es el tercer vídeo donde vamos a ver cómo preparar el modelo en SketchUp para luego llevárnoslo a AutoCAD o al layout. En principio lo vamos a llevar al layout, no lo voy a preparar para AutoCAD, aunque el procedimiento es muy parecido. Bueno, hemos estado trabajando en los dos vídeos anteriores y una de las cosas que estoy percibiendo de arrastrar el modelo es que no está, es decir, los ejes que se pueden reubicar no están ubicados en su posición original y eso pues produce que la sombra esté en un plano inferior. Bueno, vamos a corregir eso primero, le damos al botón de la derecha y veis aquí que hay un picando, botón de la derecha picando el eje. Hay una cosa que se llama reiniciar. Le damos a reiniciar y como veis al darle a reiniciar me ha cambiado ya los ejes. Esto digamos en la posición original. También vemos que por la posición, la cara que yo quiero que esté frontal, que me aparezca frontal en la inversa. Por lo tanto, el siguiente paso voy a hacer es girarlo 180 grados. Ya lo tengo puesto y ahora lo voy a poner de manera que esta esquina esté aquí en el origen. Pues para eso cojo este punto de aquí, a ver si me deja este punto de aquí y me posiciono de manera aquí. ¿Vale? Ya tenemos. ¿Con esto qué he conseguido? Bueno, con esto consigo que me funcione y no tener que crear escenas innecesarias, me funcionen todos, ¿no? este panel de vista, ¿vale? Que lo haremos en cámara, proyección paralela. ¿Veis? Perfecto. ¿Veis? Vale. Tener toda la exposición sin necesidad de crear escenas. El norte está bien porque está posicionado con respecto aquí a la sombra que salga a la derecha. Voy a poner otro en perspectiva. Recuerda, está en posición la derecha. Mejor podemos un poquito recortarla ahí. Bueno. Se vea más o menos. Bueno. Ya tenemos el modelo en principio preparado. Bueno. Voy a crear una serie de capas. Como es líneas. Luego líneas. ¿Vale? Luego veremos para qué. Y otra capa que se va a llamar... No sé si luego la utilizaré. Pero vamos a ver. Contenedor 1 y contenedor 2. ¿Vale? Bueno. Bueno. Lo siguiente que voy a hacer es me voy a ir a quitarle la sombra. Ahora mismo no necesito trabajar con sombra. Y me voy a ir aquí. ¿Vale? A esquema. Como veis, si cojo el captura, ¿vale? Me coge todos los elementos. Aquí estaría lo que es el elemento del contenedor, pero también los aseo, ventana, etcétera. Y voy a crear un grupo. ¿Vale? Y le voy a llamar, pues, contenedor 1. ¿De acuerdo? Este grupo, si veis aquí, en este elemento, si lo edito, vale, espérate. Edito un panel fuera, aquí. Ahora mismo no, pero si lo... me salgo fuera y le digo control C, en mi caso control D, y lo que he hecho es que he creado un segundo contenedor que le voy a llamar contenedor 2. ¿Vale? Es decir, tengo aquí un contenedor 1 y contenedor 2. Bueno. Aquí lo que tengo que tener cuidado porque el contenedor dentro del contenedor 1, contenedor 2, claro, el contenedor que hemos traído es un componente. Claro, yo al copiar, si modifico 1, como yo lo que voy a hacer es modificar 1 y lo voy a hacer diferente, es decir, voy a hacer alteraciones que lo van a diferenciar del otro, no me interesa que sea un componente único, sino que sean dos componentes distintos. Entonces, en ese caso, botón de la derecha, ¿veis? Bueno, aquí está crear componente, vamos a irnos aquí, componente 2, ¿vale? Y le voy a decir que convertir en único. ¿Vale? Eso lo que me va a permitir es que cuando vaya modificando uno, el otro se modifique. Y voy a contenedor 1, que va a ser, digamos, el contenedor original, lo voy a ocultar. De manera que ya tengo aquí el contenedor 2, el mismo elemento. Bueno, también voy a hacer varias cosas, como es en información del modelo, estadística, purgar no usados, para que me borre todo lo que pueda. Y aquí en estilo voy a añadirle un nuevo estilo, que va a ser estilo predeterminado, pues esta línea es oculta, de manera que yo vea el elemento tenga dos opciones. Como veis aquí en líneas ocultas no se ven aquí estos contornos. Bueno, me voy aquí, tengo ya dos, edición, y le digo que se visualicen los perfiles con grosor 1. Perfecto. Y aquí, antes de nada, le voy a decir que actualice para que ese cambio que he hecho lo tenga. Vamos a seguir trabajando con el estilo con textura. Ya tengo aquí el estilo con textura, contenedor 2. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el descomponer este elemento para que se entienda en qué parte está formado. Para ello, bueno, pues me voy aquí, cubierta, y le digo, pues la cubierta quiero desplazarla hacia arriba, pues vamos a desplazarla en principio, 6 metros. Bueno, aquí veis que lo que me ha hecho es copiar, a ver, aquí hay algo, vale, a ver, no quiero que me copie, sino esto, 6 metros. Vale, yo como no tengo un centímetro, he puesto 600. Y la puerta esta y la puerta esta la vamos a desplazar en esta dirección B, en la dirección roja, 2 metros. Vale, y así voy descomponiendo todo esto, pues, 2 metros, vale, este elemento hace aquí, ve que en el rojo 2 metros y la chapa esta con este elemento, vale, y con el elemento este de aseo vale, el elemento aseo está en otra, en otro nivel, bueno, aquí lo hemos dicho, 2 metros y como me ha quedado ahí la palabra aseo, bueno, por lo que se lo vamos a dejar ahí, vale. Bueno, entonces, veis, tendría toda la descomposición de las partes, bueno, me faltaría el suelo, pero yo creo que el suelo lo voy a dejar tal cual, vale, voy a entender que esto es una pieza que está formada por la estructura, como veis ahora, ahora lo veremos más detalladamente cuando saque, se eleve toda esta parte central. Bueno, pues, que se entienda que esto es un elemento está impuesto por una estructura con suelo, lo voy a dejar así, como digo, y las paredes. Bueno, para que he creado, bueno, como antes lo he borrado, etiquetas líneas. Bueno, aquí me permite el que yo puedo poner distintos tipos de líneas. Al picar aquí lo pongo como capa actual, y ahora lo que hago es que, pues, cojo desde aquí, bueno, me salgo fuera, vale, me voy a salir fuera para que las líneas queden fuera y las pueda luego seleccionar sin mucho problema, vale, hasta que toque, y ahora lo que hago es que, este elemento, que ya lo tengo aquí, lo único que tengo que hacer es, control con, aquí como veis, no le voy a dar mucha precisión porque es que no se va a ver, no se va a entender, vale, sí, aquí, y hago lo mismo con el resto de elementos, ¿no? Bueno, aquí voy a coger una línea, vale, ves que es el rojo, pues, vamos a ver, hasta que toque, aquí, aquí mismo, vale, ya digo que esto, luego no se va a percibir a la escala que lo vamos a hacer, no se va a percibir si está justo pegue tocando o no está tocando, por aquí, y este lo mismo. Claro, al tenerlo en una sola capa, pues, como veis, yo puedo cambiar el aspecto de las líneas, este, este me gustaba, lo voy a bajar ahí, y así, lo mismo. Este, pues, casi, si lo copio, lo cojo aquí, le digo copiar, y me lo llevo aquí, vale, vale, y así, nada más que me quedaría este, que puedo hacer lo mismo que el otro, coger esta línea, para que tenga la misma longitud, aunque no es necesario, vale, podría, aquí, 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 bueno, y me faltaría este, que sería desde aquí, lo pongo, aprieto la mayor, aprieto las flechas del teclado, la flecha del teclado, la parte superior, de las flechas del teclado que hay de, que me dirigen, ¿no?, que son para subir, para bajar, aprieto la flecha que señala hacia arriba, de manera que obliga a mantenerse vertical, y este, ya sería cuestión de ir copiando, nuevo, bueno, para, más, bueno, ya tendríamos el elemento, aquí, vale, como veis aquí, el otro sigue estando en su mismo sitio, y ahora, voy a coger, voy a editar, y en este caso sí voy a coger, este, este elemento que hay aquí, este, este, este parece estar que está dentro, ¿no?, falso techo, pues, y este, ¿cuál es?, este grupo, falso techo, diferencia, y cubierta, ¿no?, vale, falso techo, por ejemplo, falso techo, y le voy a decir que me lo desplace, si el otro lo hemos desplazado, pues lo voy a desplazar 6, pues me lo desplace 4, vale, 400, vale, este me parece que se llama diferencial, separadores, vale, pues este, le voy a decir que lo suba, ¿veis?, aprieto la tecla mayúscula, que me lo suba, 200, bueno, como veis aquí, necesito, sería, si quiero separar también, bueno, hay dos, varias cosas que, que los separadores, que las ventanas también me las desplace, o sea que voy a mover esto, y la ventana, y, lo voy a mover, hacia arriba, 200, 200, 200, a ver, si, lo voy a mover, ahí, para que quede más o menos ahí, 350, y ahora corregiré los otros, de manera que, este, lo voy a subir, 50 más, a ver, bueno, lo voy a subir, más o menos, aquí, vale, y, todos estos los tengo que subir, a ver, y este lo voy a subir, también, lo voy a hacer, más o menos, ojo, para poder tener, para poder, este elemento, que está aquí dentro, subirlo también, y dejarlo, más o menos, ahí, vale, y, lo único que me quedaría, de estos elementos, sería, pues, las ventanas, desplazarlas, para acá, dos metros, bueno, me salgo fuera, porque las líneas, las estoy dibujando fuera, y, y, otra vez, esto, es un poco tedioso, pero, y, bueno, las cuatro ventanas, y, 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 Bueno, estaría las cuatro ventanas. Vale. Esto sería este, este, este y este sería coger y prolongarlo. Voy a tener que ir uno por uno. Aquí. Y prolongarlo. Bueno. Voy a ir para acá. Más sencillo. Sin seleccionarlo. Si no. Ahí va. Y lo mismo que no me coja, sino que me coja, le estoy dando el escape para que, para que lo que primeramente, primero que me está cogiendo, que es esto, no lo coja, sino que coja la línea que yo quiero. Y me quedaría, pues, dibujar de aquí a aquí. Y me quedaría, pues, dibujar de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Vale. Esto, también, si queréis dibujar líneas de aquí, pues sería de aquí. Vamos a ver hasta dónde podemos llevarla. Vale. Una cosa así. Con que se vea un poquito. Vale. 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 Como digo, esto, cuando lo montemos no se va a ver, porque vamos a dar esta vista. Vale. Y no se va a ver si toca o no toca la cuestión E. Que se vea la línea. Vale. Creo que no me he dejado ninguna. Ah, aquí sí. La voy a copiar. Que es picando, control, ahí va. Creo que no me he dejado ninguna. Y ahora lo que quedaría, bueno, la palabra aseo. Que la podemos subir y desplazar hacia aquí. Y lo voy a coger, pues, un punto de aquí. Y otro punto de aquí. Yo creo que con esto quedaría perfectamente. Lo que pasa es que nosotros no vamos a hacer esto en perspectiva, sino lo vamos a hacer en isométrico, ¿no? Por lo tanto, me tengo aquí en cámara, proyección paralela, isométrico. Lo podría dejar así y luego tratearlo. Bueno, aquí veis que, aquí, pues, ya corrijo esto. Voy a desplazar. Voy a desplazar. Si así se entenderá. No sé si se quiere hacer una perspectiva. No, yo creo que es mejor así. ¿Vale? No hace falta tampoco crear ningún elemento. Hay dos perspectivas también posibles, que es esta. ¿No? En este caso, bueno, voy a subirla un poquito ahí. En este caso sí crearía una escena. ¿No? Me iría aquí escena. Le diría escena y cambiaría. Pues, escena uno sería isométrico trasero. ¿Vale? Y descripción descompuesto. De manera que, cuando vaya a montaje, quiero hacer no solamente la vista frontal, que sería esta de aquí, que yo creo que es mejor también, que una vez que la tenga aquí. También la guardé isométrico, para que tenga una posición exacta, ¿vale? Como veis aquí, bueno, veis que podría aplicarle una cierta animación, que no es. En el tema de la sombra, aunque es optativo, vamos a ver aquí, sombras, etiqueta, aquí está. Bueno, no sé si añade, habría que posiblemente, bueno, en la disposición, pero por mucho que, vale. Podría ir regulando estos valores, ¿ve? Para darle más volumen, aunque sin la sombra ya tiene suficiente volumen. Bueno, aquí puedo también, dentro de esto, irme a estilos variados, o estilos, por ejemplo, este estilo de ganadores. Este, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Este estilo, que es lo único que tendría que, es, aparte de, cambiarle para que tuvieran los colores. ¿Vale? Podría hacer así, y dentro de este, bueno, pues, actualizar. Bueno, de manera que, asuman los colores. ¿Cómo se edita un estilo? Me voy aquí, edición, ¿veis? Y voy a poder ir cambiando, distinto aspecto. Bueno, sigamos con este aquí. Bueno, el siguiente paso, bueno, aquí, como veis, como lo tengo en esquema. A ver, ¿dónde está el esquema aquí? En esquema, yo ahora lo que haría es, activar este y desactivar este. ¿Veis? ¿Cómo lo tengo en las líneas? Bueno, bueno, antes de eso, voy a hacer una cosa también. Voy a desactivar esto. Todas estas líneas, ¿vale? Que están aquí. No sé por qué, no me la... Bueno, vamos a ver si... Bueno, este elemento... Bueno, lo voy a guardar, vaya a ser que se produzca algún problema. Bueno, tenía un pequeño problema y ya lo he resuelto, ¿no? Voy a desactivar esto, bueno, puertas abiertas y botón de la derecha, seleccionar todo con la misma etiqueta. Y voy a crear un grupo y le voy a llamar... Y líneas. 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 Y ese. Bueno. Tenerlo ahí. De manera que lo voy a... Y ahora activo el contenedor. Bueno, ya tengo el contenedor 1. Entonces, como digo, como ya lo tengo, tendría su perspectiva, su planta que me iría alzado y tal. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca, que es hacer la sección longitudinal y el travesal. Para eso me voy aquí a herramienta, plano de sección, le doy al botón de la flecha de la derecha y lo sitúo donde está el plano de sección y ahí tengo el corte. Bueno, con esto lo voy a quitar un momento... Lo voy a desactivar, ¿vale? Porque... Porque voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar, pero hay dos formas de cortar. Una es cortando, ¿vale? Cortando dentro del grupo. Es decir, voy a hacer un ejemplo para que lo vea. Es decir, si yo tengo un cubo... ¿Vale? Voy a quitar aquí... Me voy a ir aquí a etiquetas. ¿Dónde están aquí etiquetas? Voy a decir que este es el activo. ¿Vale? Control D. Y esto antes de estar en etiqueta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo esto es un grupo... ¿Vale? Si yo corto, creo un plano... Vamos a ver lo que ocurriría con un plano. A ver... Voy a desplazar esto un poquito aquí. ¿Vale? Entonces, para que se vea. Bueno, se entiende. Herramienta. Volvemos a ver. Plano de sección. ¿Vale? Y corto por aquí. ¿Vale? Y ahora este plano de sección. ¿Vale? Lo desplazo. ¿Veis? Me cortan los dos elementos. ¿Vale? Esa es una posibilidad. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que me corte solamente a... No dentro del grupo, sino a lo que es el contenedor. Entonces, en ese caso, si yo edito... Me imagino que esto puede estar a mí en otro grupo. Y le digo herramienta plano de sección. ¿Veis? Que en este caso... Solamente corta la sección a lo que esté dentro de ese grupo. ¿Vale? Entonces... Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a ya borrar esto, que no lo utilizo. Y voy a hacer el plano. Como tengo aquí. En el caso este. En el esquema. ¿Vale? Me voy a poner dentro del contenedor 1. Y le voy a decir herramienta plano de sección. Voy a dar al botón de flecha de la derecha. Y lo voy a posituar más o menos por la puerta, que creo que es el punto de rotura normal. Bueno, aquí veis que corta el lavabo. Lo suyo sería no cortar el lavabo. Aquí tenemos. Y aquí le voy a poner sección. Sección transversal. Vale. 1. Aceptar. ¿Vale? Y lo vamos a mover de manera... A ver si puedo que no corte. ¡Ay! Que no corte el lavabo, que se vería raro. Con esto yo ahora puedo, aparte de esta sección, pues, puedo hacerme con la proyección el corte. Puedo crear un estilo nuevo o decirle, en cualquier caso, en el estilo que lo vaya a utilizar, que no se vea el plano de sección. Bueno, vamos a poner así. Así va a ser con color, con textura, porque no se vea el plano de sección. Como veis ahí, hay un tema de edición que se vea en perfiles. Vale. Este. Y perfiles 1. O sea, que le vamos a... Hemos cambiado una serie de parámetros para que se vea este contorno. Hay que pasar lo mismo. El inodoro no se va a ver el contorno porque no se ven los perfiles. Bueno, vamos a ver. Ahí, extensión... No. No. Perfil. ¿Vale? Ahí se ve medio el inodoro, se ve mal, ¿no? Es uno de los problemas que tiene porque no tiene... A chelto curva no tiene definición. ¿Vale? Bueno. Vamos a decir... ¿De acuerdo? Con eso tendríamos el corte. Vale. Como yo el corte lo quiero que se vea, lo que voy a crear son escenas con los cortes. Entonces, bueno, en este caso sería, hemos dicho este, pues sería escena 1. Voy aquí. Y le voy a poner que esta escena será corte transversal. Y me voy a ir aquí. ¿Vale? Y en este, que va a ser el normal, le voy a decir que no será el corte de ese tipo. ¿Vale? Ahora. ¿Vale? Entonces, de manera que yo pico aquí, ¿Ve? Se vería el corte de sección. Y si lo pongo en posición normal, es decir, si le desactivo todo, pues... ¿Vale? Cortes, relleno, cortes de sección. Y cámara, proyección, perpetiva. Vale. De acuerdo. Ahora vamos a hacer la sección, hemos dicho la sección longitudinal y hay que hacer una tercera sección que es la de la planta. Entonces, es lo mismo que hemos hecho antes. Me sitúo aquí en el contenedor. Herramienta plano de sección, en este caso verde. Sección longitudinal. Eliminado. Y le voy a poner 2. Aceptar. Y voy a picar aquí y me lo voy a llevar para acá. ¿Vale? Aquí estoy bien. Y lo que voy a hacer es que le voy a decir que me lo ponga alinear a la vista. Y además, cámara, proyección, paralela. Y además, que no se vea el plano de sección. ¿Vale? Perfecto. Ya la sombra es un tema optotivo y creo otra vez lo mismo. Creo una escena que se va a llamar sección longitudinal. Vale. Volvamos a proyección paralela. Perdón, proyección tal y que no se vea el corte de sección. Vale. Y ahora vamos a hacer plano de planta. ¿Vale? Entro dentro de aquí, del grupo, para que nada más me corte lo que hay dentro del grupo. Planta, aquí. Planta. Seleccionada. Sería la 3. Aceptar. Selecciono. Desplazo hacia abajo. Aceptar, ahí abrigué para que cojera un poquito la ventana. Vale. Y lo mismo. En este caso puedo ponerle así. Cámara, proyección paralela. Hemos dicho quitar lo de plano de sección. Selecciono fuera y creo otra sección que se va a llamar lampa seccionada. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues volvemos otra vez. Prepectiva, que no se vea el corte de sección. Bueno, pues con esto ya tendríamos creado todos los montajes. Bueno, y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, que es una continuación de los dos anteriores, donde explicamos cómo construir el modelo, cómo modelizarlo, cómo realizar sus transformaciones. Espero que con ello hayáis entendido mejor cómo es el flujo de trabajo con este programa SketchUp. Y también espero que no te pierdas los próximos vídeos en los que seguiremos estudiando más sobre este tema. Si te ha gustado, la mejor manera de recompensarme es con tu like y tu suscripción. Espero poderte ver en los próximos vídeos. Adiós.